Necesitábamos más con este rival directo, así que bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer y cortamos esta racha de tres derrotas. ¿Quedaba algún resquemor de aquella final perdida con San Martín y San Juan? No, la verdad que uno... Me mentís, me mentís, me estás mintiendo, yo sé que me estás mintiendo. Bueno, sí, pero no, la verdad que no, queríamos ganar como queremos ganar todos los partidos y sabíamos más que nada que era un rival importante porque seguramente va a pelear con nosotros. Va a pelear con ustedes el tema del descenso, pero ya se ven afuera después de este resultado porque en la tabla de promedio cuando estaba en últimos, imagino que les dolía. Sí, seguro porque uno siempre mira, aunque no quiera y sabe que falta mucho, mira la tabla. Y bueno, creemos que estamos para dar más. ¿Este resultado puede ser el punto de partida? Ojalá, es lo que todos creen. Gracias, eh. La palabra de Walter Collette entonces. Bien, Marcelo, buenos testimonios con el color de los hombres de Huracán.